Inventario 14B-5967, estamos hablando más de la CX-7, modelo 2008. Esta unidad presenta daños en costado lateral, izquierdo, derecho. En parte delantera no presenta daños, son daños aparentes en parte delantera. En costado lateral no presenta daños. Porta trasera izquierda, presenta daños. Trasera izquierda aparentemente con daño. Suspensión trasera. Llanta trasera aparentemente desalineada. Simplemente tirantes dañados por impacto. Porta cajuela, sin daños. Calavera derecha con daño. Daño en lienzo. Puertas totalmente dañadas, ambas puertas y salpicadera delantera. Se presenta daño posiblemente en poste. Cortinas activadas de sistema de seguridad. Cristal roto. Corta delantera. Cortada delantera. Brines de aluminio con media vida apropiación en llantas. Punta con batería. Marca buen nivel de aceite. Aquí sería todo.